¡Eh! ¡No, maldita sea! ¡No! ¡Zeus! ¿Zeus? ¿Por qué? ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, Chaime! Y aquí estamos en otro vídeo del Teardown, ya sabéis, este juego de las físicas brutales con RTX, en el que seguimos aquí con nuestras misiones, que tenemos que robar ciertas cosas, hacer algunos atracos. En este vídeo vais a ver que se desbloquea un nuevo tipo de misiones que está bastante bien, que bueno, no os voy a hacer spoiler, pero Zeus me odia. Así que nada, continuamos aquí con los robos, atracos y demoliciones espectaculares. Si conseguimos 4, subimos de level y desbloqueamos una herramienta nueva. Objetivos primarios son los amarillos, aunque podría pasar, es que este de aquí ya se me va mucho. ¡Uh! Momentito. Bueno, sería empezar por este de aquí y coger, pam, pam, este de aquí. Vale, en vehículos tiene que ser de aquí, aquí, aquí y aquí el barco hasta allí. Pasamos por debajo. Sí, sí que pasamos. Vale, habrá que coger esto y de aquí un minuto para coger el coche. Con el coche nos vamos pitando para allá. El siguiente está aquí dentro, creo... creo... no, ¿dónde es? Ah, no, aquí dentro. Vale, tendré que aparcar... aquí fuera. Realmente que está aquí arriba. Esto de aquí voy a tener que romperlo. Un momento, grabo porque voy a tener que hacer aquí... Vale, solo sujeta eso. A ver, un momento, quick save. ¡Tararán! Vale, aquí lo cogería. ¡Eh! ¡No ha saltado! ¡Uh! ¡No ha saltado la alarma! Vale, pues este ya lo puedo coger, y sí. Luego sería volver por aquí... ...al coche, del coche para allá. ¡Uf! Mucho tiempo, eh. Vale, ya está todo en el aire, solo se sujeta por esos dos. Voy a cargarme uno con la pistola. Vale, será cargarme ese, y esto caerá... Y ya, no. Y ahora el siguiente sí que voy a tener que... Voy a ir por aquí. Espera, aquí me quedo atascado. Por aquí. Salto. Barco. Con el barco llego hasta allí. Vale, esto de aquí voy a tener que hundir todo esto. Un momento, un momento, un momento. ¡Esta isla flota! ¡Uuuh! ¿Sabéis qué? ¿Esto me lo puedo llevar? No, es que se me va de lado. No, es que no me... ¡Ah! Es que creo que es por la forma en la que he sujetado las tablas. Bueno. Señoras y señores. El Titanic hasta aquí llegó. Así, está bien. ¡Eeeh! Que de hecho, espérate, porque este me lo puedo llevar hasta la salida del todo. Levantamos puente. Luego lo tendré que bajar para que puedan pasar los coches. ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo! Tiro para atrás, ahí. Es que cuando llegue al final hago ¡pam! Y aquí huyo, ¡pam! Vale, pues mira, todo un camino que me ahorro. Espera un momento, esta caja me la puedo llevar entera también. Esto me lo puedo llevar entero. Engancharlo con maderas... A una grúa y tirarlo hacia la izquierda del todo. A ver si no se hace mierda. Con esto yo creo que podemos engancharlo... ¡Ajá! Y esto ahora conseguiremos que lo tire. ¡Safe! ¿Qué decís, chicos? ¡Físicas for the win! ¡Físicas for the win! ¡Físicas for the win! ¡Ajá! abajo me ha saltado la alarma, chaval no me estoy cargando me quiero cargar el trozo este de piedra de aquí pero eso de momento está bien ah, esto de aquí ya no se destruye más pero bueno, yo creo que eso ya pasa, ¿no? eso ya pasa quicksave adelante a toda máquina mirad las tablas esto lo puedo levantar a pulso vale, creo que tengo que cargarme ¿qué es lo que está haciendo tope? ¿el arbusto este? estaba un poco en tensión, ¿sabes? estaba un poco en tensión pero oye, yo creo que ha sido una idea cojónula sujetar eso al aire, chaval porque eso yo creo que eso lo ha salvado vale, podemos continuar pero bueno, yo creo que ya será venir con el coche directamente cogemos esto cogemos esto y nos vamos para allá vale, yo creo que el plan perfecto plan perfecto yo creo que nos va a sobrar un montonazo de tiempo quicksave esto ya yo lo doy por hecho esto está facilísimo pero ya mismo pistola ahí estamos vale, así no se me va aunque ahí tengo otro coche a ver, y ahora para allá perfecto oh oh mierda ah, que mal, que mal, que mal que mal me he quedado atascado todavía lo podemos hacer lo he hecho fatal pero bueno, ya sé que tira para allá tira para allá 12, 11, 10 sí que lo hacemos sí que lo hacemos 8, 7, 6, 5 oh lo hemos hecho fatal pero me lo he organizado tan bien, chaval que nos ha sobrado un segundo, 6 y todo y eso que lo he hecho fatal pero espectacular ah, si subimos de rango vamos a ver que arma nueva nos desbloquean chaval, espérate pa 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 pick up bomba ah, esto es lo que nos daban en el otro sitio que no hemos llegado a utilizarlo para lo de la torre hombre, esto está bien si quieres hacer una destrucción controlada que son 6 bombas en total vamos a mejorarnos la herramienta bomba 400 mierda, no me llega bueno, lo puedo meter mira, vamos a meter una bomba aquí a ver cómo cómo explota esto uuuh además, fijaos que esto se ha movido de la onda expansiva, eh uuuh vamos a ver pam uuuh, baby uuuh, baby vamos a poner por aquí fuera a ver, esto salta todo por los aires uuuh ya te digo uuuh eh hostia, tenemos zanahorias infernales zanahorias radiactivas no la puedo sacar aquí, imagínate ya un survival tienes zanahorias ahí tenemos nuestro campo de trigo vamos a poner una bombita en el campo ey, estas de aquí no han crecido todavía vamos a poner aquí zanahorias para todos ya ves zanahoria ahhh si no, una zanahoria vuelca los coches estos venga vale, tenemos ahora una misión que es esta de Gillian Johnson buenas noches a ver vale, esta es de la aseguradora de uno de los que nos hemos cargado su casa o lo de los coches o los cuadros, no me acuerdo de las obras de arte que pasó en la casa de Gordon Wu vale, él dice que no es el responsable obviamente ah no, Mr. Wu dice que sabe quién es el responsable Gordon nos ha causado algunos desastres financieros recientemente y no nos interesa devolver las pinturas según nuestra información las pinturas están escondidas en la marina ah, vale piensa que ha sido el otro sabemos que Gordon ha estado trabajando contigo en el pasado ¿puedes ayudarme? vale, esto es lo de conseguir aquí ahora las pinturas sí son cuatro cuatro solo estoy acostumbrado a hacer de todo, chaval creo que no se estaría habrá que jugar hombre, el juego ah, esta fase creo que la he visto que de repente caen rayos oh, y creo que incendian cosas y tienes que apagar el incendio o algo así aunque dices, aquí está lloviendo por cierto, vamos a ir a la primera porque igual aquí no es de tiempo ¿puede ser? igual aquí no es de tiempo oh, ¿lo veis? ¡incendio! hay que apagar esto espera, no sí, sí, sí sí que ha hecho fuego sí que ha hecho fuego hay que apagar esto cuanto antes para que no salte la alarma la alarma de incendios que no puedo entrar aquí dentro ahora vale, ya no hay incendio ya no hay incendio vale ¡eh! no, maldita sea no, Zeus Zeus, ¿por qué? ¿por qué Zeus? hostia, esta casa la ha dejado en la mierda no, ahí, 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 ahí no, y allá a ver, a ver, a ver es que ahora el otro que me he dejado allí tiene que estar avanzando finamente vale, aquí está todo apagado ya ahora el de allá vale, que no se extienda para arriba eso de ahí ya está ¡uh! ya está ¡uh! ultra easy y aquí es donde está el cuadro que hay que recuperar claro, a lo mejor tengo que no solo hacerlo antes de que salte la alarma ¡ah! está aquí escondido ¡ah! sino que tengo que evitar que se queme o algo así no lo sé pero bueno, tenemos uno el otro ¿está en la casa esta? sí, en la casa esta en el piso de arriba parece que es ¿volverá a caer otro rayo aquí? ¡coño! ya te digo extintor ¡valdita sea! ¡valdita sea! ya no hay más fuego ya no hay más fuego mira, por lo menos me ha facilitado el camino hasta aquí arriba hasta aquí arriba ya está vale, este aquí no es contrarreloj es el fuego no ha caído ningún rayo por allá no, no, no bueno, por lo menos Zeus es bueno y solo tira los rayos cuando estoy yo cerca de la casa si no si no me deja un poquito en paz ¡hostia! ¿a qué se ha cargado la escalera? y ahora no voy a poder subir a no ser que haga un destrozo ya está no, no, no espérate que me quedo aquí atrapado ya está ya no hay fuego ya no hay fuego fijaos que también el agua entra por aquí aquí es donde está el cuadro vale, easy este, easy esta misión está easy voy a ir en coche me apetece ir en coche puedo coger la balsa pero me apetece derrapar un poco weee get the fuck out of here ¿ha hecho fuego ahí? no, ahí no ha hecho fuego digo, no vaya a ser que haga fuego en otro sitio y me salte la alarma por un fuego que está muy lejos de donde estoy a ver, un momento un momento apaguémoslo todo hostia bomberos por cierto espérate si está aquí el fuego por romper esto para que no se extienda hasta allí y también para apagarlo desde aquí abajo agarrar desde ahí no, tengo que sí que tengo que subir ya se está extendiendo no, no, no lo tengo controlado lo tengo controlado hombre, está bien en un mapa que tenga que meter o sea, que haya metido aquí al lado la mecánica de apagar esto está bien a ver uno se está extendiendo al piso de arriba oh, lo tengo controladísimo chaval y ahora aquí como subo hasta ahí arriba a por aquí coño su puta madre tenía todo pensado tenía todo pensado no volverá a caer otro rayo aquí tengo que romper esto aquí está el cuadro escondido bien pues vámonos huyamos antes de que caiga otro rayo en algún otro sitio voy con esto por si acaso pues ya está tenemos los cuatro cuadros este ha sido rapidito no ha hecho falta mucha planificación este coche ya no es lo que era en su juventud ay ay pero bueno si le quita trozos así va más ligero corre más ¿no? la mierda ha caído un rayo por allá easy vale acabó tu ciclo vital easy oye, ya está easy y hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado y creéis más dadle a like suscribiros para ver los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah chau abuelo si